Bueno gente, desde hace un tiempo estoy recibiendo quejas de que me concentre más en mis tops que en otros vídeos como los versus o peleas lo que henderás, y bueno en parte me siento halagado de que a la gente le guste lo que hago, pero ya me están cansando un poco, así que decidí darle su biberón al bebé con este nuevo top. A estas alturas de mi carrera supongo que para algunos no es un misterio que Belcedu es uno de mis animes y mangas favoritos, así que para dedicarle un buen vídeo sin tener que empezar a hacer críticas, y también evitar el ataque de los fanboys como en otros vídeos, he decidido hacer un top de sus personajes más poderosos. Que conste que este conteo está hecho según mi criterio, y solo incluiré a personajes que hayan tenido suficiente participación para saber que tan fuertes son, por lo que muchos personajes que supuestamente son más fuertes que todos estos que voy a presentar, no aparecerán por falta de información. Ah, y me basaré más en el manga que en el anime, ya que el transcurso de la historia en ambos es un tanto diferente. Una vez aclarado eso, comencemos con el top. El décimo lugar es para Toshoshi de Tora, el que fue en su momento el hombre más fuerte de Isiyama. Tora era un huérfano que fue acogido y entrenado por Saotome Senyuro, hasta que eventualmente ingresó a la escuela secundaria Isiyama, donde se convertiría rápidamente en el hombre más temido de la región Kanto, esto debido a su bestial fuerza, Tora es el típico adicto a las peleas que recae únicamente en la potencia de sus puños a la hora de combatir, aunque también es muy veloz y resistente, lo suficiente como para pelear de forma pareja contra varios artistas marciales experimentados, como es el caso de Takamiya. Ha peleado un sinnúmero de veces contra Oga y nunca fue un contrincante fácil, y todo esto lo logró sin poderes demoníacos, hasta que eventualmente conseguiría un rápido aumento al recibir el cuarto sello del rey, lo que le permitió derrotar sin problemas a otros individuos con estas características sin dificultad. Lamentablemente su poca habilidad de batalla e ignorancia, suele ser su mayor problema al pelear contra oponentes que son absurdamente más fuertes que él, aunque eso sí, jamás se rinde sin dar antes una buena pelea. El puesto 9 se lo queda Gildegarde, la sirviente demonio a cargo de Belzebú. Gilda es la encargada de asegurarse de que Oga cumpla con su papel de padre sustituto para el bebé Kayser de Emperana Belzebú IV, o joven maestro para ella, teniendo una personalidad firme e indiferente, únicamente toma partido en una pelea si esto contribuye a su objetivo principal. Sin embargo ha demostrado ser de los más poderosos demonios en toda la serie, humillando por completo a otras sirvientes con suma facilidad, incluyendo a su propia hermana Yolda, posee un dominio de la espada excepcional, estando a la par con otras espadachines experimentadas, como Kunieda Aoi, quien sería su rival. Es capaz de invocar un aura negra con un inmenso poder, según Saotome Senyuro, de no haberla parado ese ataque habría destruido todo el gimnasio de San Isiyama, bastante impresionante, sin embargo suele ser imprudente en ocasiones, y rara vez acepta la ayuda de otros para pelear, lo Kaul no resulta muy bien para ella. Aún así, Gilda ha demostrado en numerosas ocasiones que es capaz de derrotar a varios soldados demoníacos de élite, como los pilares del escuadrón Behemoth, los cuales poseen capacidades sobrehumanas, ni hablar de cuando pelea en serio, al destaparse el ojo izquierdo su velocidad de reacción aumenta en gran medida, ya que al parecer su campo visual está desproporcionado entre sus ojos, siendo el ojo izquierdo el que asimila más información, por lo que siempre lo lleva tapado. El puesto 8 es para Kunieda Aoi, la mujer más fuerte de Isiyama. Aoi fue elegida como la tercer líder de las Red Tails, la pandilla de delincuentes feministas más reconocida en Kanto, sin embargo comenzó a despertar un interés en Nogatatsumi, hasta que finalmente se enamoró de él. Teniendo en cuenta la ley principal de su banda, no caer en el noviazgo, Aoi se encontró con un predicamento fatal, renunciar a la idea de tener una relación amorosa con tal de dirigir a su grupo, o abandonar a las Red Tails para ir en busca del tipo más despreciable de Japón. Aparentemente Desesperda eligió la opción 2, y esto no le ha resultado nada fácil. A pesar de que Sinpoderes era perfectamente capaz de derrotar fácilmente a varios adversarios fuertes, eventualmente ingresaría en la lucha contra los demonios, haciendo un pacto con un espíritu llamado Koma Inu, con tal de volverse capaz de enfrentar a esta clase de adversarios. Aoi suele una espada de madera para pelear, e incluso ha usado una simple vara de hierro o una regla de 15 centímetros, pero siempre obtiene el mismo resultado, y con el poder que le brinda el Koma Inu la velocidad y fuerza de sus ataques crecen de forma brutal, aplacando a sus contrincantes con una multitud de golpes y movimientos impecables. También domina el combate desarmado, dejando fuera de combate a sus contrincantes con la brutal potencia de sus palmas. Esto se debe a que ha entrenado con su abuelo el control de la fuerza, para dirigirla a un solo punto, aunque le falta mucho por aprender. Aoi también ha obtenido el segundo sello del rey, lo que le da dos fuentes alternas de energía para usar en la batalla, sin embargo ella no utiliza ambas a la vez ya que su cuerpo no puede asimilar tanto poder, pero eventualmente conseguiría eliminar esta debilidad de a poco, debido a la naturaleza del poder demoniaco, cuanto más se utilice más se irá adaptando tu cuerpo a él. Aoi ha logrado vencer a varios pilares de Behemoth con facilidad, e incluso a otros adversarios más poderosos con sus técnicas con la espada, una guerrera bastante formidable. El séptimo lugar se lo lleva Akahoshi Kankuro, uno de los contratistas más poderosos. Akahoshi es el contratista del demonio Mamon, un ente que supuestamente está a la altura de Belcedu, lo que le permite invocar poderosas llamas y usarlas tanto como proyectiles como para potenciar sus golpes. También es un hábil combatiente y estratega, supo cuando hacer una alianza con Oga para enfrentarse a la compañía Solomon, a pesar de que originalmente lo había fijado como objetivo para convertirse el en más fuerte de Isiyama, puesto que la compañía Solomon tenía a varios contratistas experimentados, así como a un individuo muy poderoso de su lado, y se dio cuenta de que se necesitaría de los más fuertes para enfrentarlo. Si bien Akahoshi no demostró tanto, se sabe que podría estar a la altura de Takamiya en cuanto a poder, y fue capaz de hacer retroceder a Fuji con un fulminante puñetazo, aunque cabe resaltar que en ese momento estaba debilitado. Siento que se pudo aprovechar más a este personaje, pero por lo menos nos mostró suficiente para saber de lo que es Capaz. En el sexto puesto se encuentra Takamiya Shinobu, el ángel caído. Durante su niñez Takamiya recibió una muñeca que resultó ser el demonio Lucifer, y luego de una gran tragedia estos hicieron un pacto, más tarde Takamiya sería descubierto por Saotome Senjuro, y este lo entrenaría en el arte de la hechicería y el combate. Takamiya es sumamente fuerte, lo bastante como para meter en problemas a Furuichi, o mantener el ritmo contra Oga, pero en lo que verdaderamente destaca es en sus habilidades mágicas, siendo capaz de sacarle el corazón a Furuichi y dividirlo en varios fragmentos para fortalecer a sus subordinados, también su gran habilidad de batalla e instrucción en artes marciales combinadas con la hechicería le permitieron tomar una rápida ventaja al pelear contra Oga, aunque este no tardó en retomar la delantera con el tiempo. A pesar de que Takamiya recibió ayuda e hizo algo de trampa, fue incapaz de derrotar a Oga, pero dio una de las mejores peleas de todo el manga, no es de sorpresa que hasta los pilares de Behemoth le teman. A mitad del top se ubica Nasu Yohei, la berenjena voladora, si, ese es su alias. El objetivo de este adecesio es el obtener un demonio poderoso y así usarlo como batería y ser el nuevo rey demonio, o algo así la verdad no alcance a entender que pedo con este rarito, hasta tiene un grupete de frikis, más raros que los dibujos de Echiro Oga. Nasu a diferencia de los otros personajes que vimos aquí, no es un contratista o guardia real, sino que él es un spellmaster, o sea un maestro hechicero, y no tiene ese título solo de adorno. Al igual que Takamiya Nasu sabe como combinar un gran número de conjuros con su propio arte marcial, que por cierto es sumamente bizarro e impredecible, lo que lo hace un adversario muy difícil para varios contrincantes, esto le dio a Oga muchos problemas en su pelea contra Nasu. Su habilidad más sorprendente, Topelganger, le permite multiplicarse varias veces, pero para esto necesitía reunir mucha energía, aparte de que él no controla bien esta técnica. Nasu será un fenómeno de circo, pero es un fenómeno de cuidado, uno de los más fuertes que han vestido el uniforme de Isiyama. El cuarto puesto se lo lleva Jabberwock, el comandante del escuadrón Behemoth, la tropa de elite del rey demonio, conformada por 10 pilares maestros, 24 pilares generales, y un par de cientos de soldados más, teniendo en total más de 300 soldados demoníacos de elite, y todos ellos se la sudan a Jabberwock, él es absurdamente más poderoso que cualquiera de ellos, totalmente superior a todos los personajes nombrados anteriormente. Jabberwock es una maldita bestia, él es capaz de someter a Oga fácilmente, e incluso pudo combatir contra Oga y Toso simultáneamente, abrumándolos con potentes rayos de energía y sometiéndolos con su fuerza abismal, y éste afirmaba que sólo estaba jugando al principio, e incluso cuando Oga se levantó para pelear con más fuerza que antes Jabberwock seguía abrumándolo con su descomunal fuerza, destrozando todo el enterno en el que se encontraban con la potencia de sus impactos. Sin duda uno de los demonios más poderosos, no me extraña que su apodo sea el dragón loco, aunque eso tal vez tenga que ver con el dragón del tamaño de mi casa que tiene de mascota, Dios este tipo es brutal con B mayúscula. El tercer lugar y la medalla de bronce son para Furuichi Takayuki, el hombre de los mil demonios. Durante más de la mitad del manga Furuichi fue sólo un personaje cómico, un perdedor debilucho que sólo pensaba en chicas, nada más que un objeto de burla, pero hacía bien su trabajo, XD. Ya hablando en serio, Furuichi es el mejor amigo de la infancia de Oga, lo que le trajo numerosos problemas, más que nada que los delincuentes callejeros le saquen la mierda a cada rato, pero accidentalmente obtendría unos pañuelos mágicos con los que podría invocar a varios miembros del escuadrón Begemot, y éstos le suministrarían poder demoníaco para vengarse de todos los que lo habían maltratado anteriormente, más o menos todos los personajes de la historia XD. Cuando Furuichi se mete dos pañuelos en las fosas nasales invoca a un demonio, y éste puede limitarse a suministrarle fuerza, o bien tomar posesión de su cuerpo para ayudarlo en combate, sin embargo si se le caen los pañuelos la invocación se anula, aparte de que el pacto sólo dura por un tiempo, sin mencionar de que Furuichi no puede decidir bien a qué demonio invocar, por lo que corre el riesgo de invocar a un individuo débil, o demasiado fuerte para la ocasión. Aparte de que el poder se le había subido a la cabeza, Furuichi corría el riesgo de hacer escombro su cuerpo, debido a la sobredosis de poder, por lo que Oga se dispuso a enfrentarlo, en una de las mejores peleas de la serie, en la que se ve a ambos usar su máximo poder en una colisión de múltiples golpes, tan rápidos, y tan potentes, que al pelear en medio de un río la fuerza de choque de sus impactos, creaban un vacío al repeler el agua alrededor. Al invocar a pilares de Begemot sus capacidades aumentan lo suficiente como para vencer a oponentes como Kansaki y Himekawa con suma facilidad, pero cuando invoca a un demonio super poderoso como el antes mencionado Jabberwock, o peor, el mismísimo ex comandante Begemot, su fuerza, velocidad y resistencia está fuera de serie, abrumando a individuos como Toso o Oga con sus bestiales golpes, aunque no llegó a usar todo su poder porque su cuerpo no lo asimilaría, pero ya saben el uso de la energía lo iría adaptando a esa clase de consecuencias. Aunque por mucho tiempo Furuichi fue conocido como el más débil de Isiyama, luego de dos años se haría conocer como uno de los más fuertes, aparte algo que siempre se tuvo en cuenta es que él es el más inteligente de la escuela, incluso muchos otros personajes lo consideran el mejor estratega, y si es cierto que en parte es porque casi todos los personajes de este manga son idiotas, eso no le quita el mérito. Teniendo toda una tropa de elite como fuente de energía, y un intelecto lo bastante alto como para saber cómo usarla, vuelven a Furuichi Takayuki un adversario de cuidado. El segundo lugar y la medalla de plata son para Fui, el novato más fuerte. Fui es el contratista de Satanás, el demonio más fuerte al que se haya enfrentado Belsebu, y se nota bastante viendo el increíble poder de Fui, puesto que es tan peligroso que Nasu, Takamiya y los demás arribistas tuvieron que unirse para pelear contra él, únicamente con el objetivo de distraerlo lo suficiente como para darle tiempo a Oga de recuperar sus poderes. Fui es lo bastante poderoso como para abrumar totalmente a Nasu, a Kajoshi y Takamiya en un combate mortal, y eso que no estaba usando ni la mitad de su poder, solo estaba jugando. Satanás es tan poderoso que puede pelear en un área en donde se supone había un dispositivo que anulaba la magia, pero no quiso hacerlo porque afirmaba que era un dolor de cabeza pelear en esas condiciones, posee la capacidad de petrificar a sus oponentes, y fue capaz de usar esta habilidad en toda la ciudad, junto con todo el escuadrón Begemoth, y esa solo fue una fracción de su verdadero poder. Al fusionarse, Fui y Satanás obtienen un aumento de poder impresionante, lo bastante como para abrumar a Oga con unos cuantos golpes y ráfagas de energía, y eso que en ese momento estaba gastando mucha energía al mantener a toda la ciudad petrificada, luego de reunir todas sus energías, pudo realizar una técnica que según afirmaba podía generar un cataclismo que alterara toda la atmósfera del planeta, no es exagerado considerando que muchos, tenían que Fui y Satanás eran capaces de arrasar con todo Japón, sin duda todo un exterminador de la humanidad. El primer lugar y la medalla de oro se los lleva a Oga Tatsumi, el hombre más fuerte en todo canto. Oga es el protagonista de esta historia, un joven que encontró a un anciano en el río, y cuando este se partió a la mitad salió un bebé, pero no un bebé ordinario, sino un bebé demonio, y ahora este delincuente juvenil tiene que ser su padre sustituto y criar a este niño para así algún día, exterminar a la humanidad. Naturalmente Oga rechazó por completo la idea de criar a un bebé demonio, pero conforme pasó el tiempo ambos se hicieron muy cercanos, y por supuesto muy fuertes, incluso sin poderes Oga es perfectamente capaz de enfrentar a adversarios bastante fuertes como Toso, e incluso derrotarlos, aparte de ser capaz de enterrar a sus oponentes en la pared con la fuerza de sus puños, y noquear a luchadores profesionales con una simple patadita casual. Con los poderes que le proporciona Verbo, aparte de volverse más fuerte, Oga también puede utilizar un gran número de poderes, habilidades y técnicas, gracias a su entrenamiento con dos maestros en el uso de la hechicería en combate, como por ejemplo el Sebul Blast, una ráfaga de energía masiva que se libera de sus puños, o el Sebul Emblem, una especie de conjuro que tiene muchísimas variantes, pero Oga lo usa principalmente para potenciar sus propios golpes, sin embargo ha demostrado una gran habilidad de combate en su pelea contra Takamilla, sorprendiendo a este último con movimientos sorpresivos, utilizando esta técnica de varias formas. También aprendió una habilidad llamada Super Milk Time, con el que puede aumentar la tasa de sincronización entre Verbo y el albeber de su leche, obteniendo un aumento crítico en sus capacidades, cuanto más bebe, más fuerte se vuelve, aunque al principio no controlaba esta faceta, luego de un tiempo esa debilidad desapareció, con esto fue capaz de pulverizar a Nasu Yohei junto con todos sus doppelgangers en una fracción de segundo. Otra habilidad muy impresionante es el Interruptor Paterno, una habilidad que Oga es capaz de activar cuando la seguridad de Verbo está en juego en una pelea, esto despierta el instinto paternal de Oga, haciéndolo más violento y poderoso que antes, esto le permitió noquear al Comandante Jabberwock con una serie de puñetazos y patadas, que por poco destruyen todo el edificio de la escuela. Su técnica más poderosa es el Sebul Finisher, una ola de energía a lo tipo mezcla de Kamehameha y Genkidama, que consiste en crear una gran muralla de emblemas, que puede llegar a ser tan extensa que se extiende a todo Japón, y de estos emblemas se disparan varios destellos de energía, y al concentrar todo ese poder en un cruce de manos, se libera en forma de un potente rayo de energía que contrarrestó la mejor técnica de Satanás, y lo sacó volando del país, sabrá su abuela donde terminó XD. Y por si no fuera ya mucho plagio a Dragon Ball, Oga tiene una habilidad que le permite convertirse en Super Saiyajin, en esta forma fue capaz de someter a Fui y Satanás fusionados con un montón de combos jodedores, se nota que es un gran fan de Dragon Ball XD. Pues sus principales hazañas ya las deben haber notado, ya que se ha agarrado a las trompadas con casi todos los personajes que mencione en este listado, y les partió el ojete a cada uno de ellos, claro a veces tuvo problemas, pero al final siempre terminó ganando, otra buena hazaña podría ser cuando subyugo a casi todo el escuadrón Begemoth por si solo, y la verdad pienso que incluso sin la ayuda de los otros estudiantes de Isyamael habría, podido joderse a todo el faquín escuadrón por su cuenta, ok eso pudo ser exagerado XD, pero fuera de joda, este tipo es ridículamente fuerte, no por nada es mi avatar principal. Y bueno con esto terminamos el video, si te gusto dale like, comenta y suscríbete, y si no pues te jodes, ni que me importara muajizajas casa. Chao, y nos vemos en el próximo video.